Les saludamos de hoy en Fútbol Picante, ¿qué pasa en el estadio que recibirá la ceremonia de inauguración y de clausura de los Juegos Olímpicos que arrancan este viernes? Eitan, un fuerte abrazo a todos. Justamente hay obras todavía en cuanto a remodelación, en organización, en logística para recibir la ceremonia de inauguración el próximo viernes. Estamos a cuatro días. Ayer se llevó a cabo en este majestuoso escenario la prueba general, el último ensayo global con 15.000 espectadores invitados aproximadamente en las tribunas. Se le pidió a todos que trataran de evitar las fotografías y los videos, pero se filtraron muchas de ellas en redes sociales. Pudimos observar los ritmos de bossa nova, de samba, de funk, de rap que harán los honores en cuanto a la música en esta inauguración. Estará la supermodelo brasileña Giselle Bunchen desfilando. También habrá una representación de las carabelas cuando llegaron a colonizar las carabelas portuguesas, los primeros pobladores, digamos, del viejo continente hacia Brasil. Y otras cuestiones como desde luego los colores, una nación multicolor que es Brasil y que tratará de dar al mundo una ceremonia de inauguración a la altura de los primeros Juegos en la historia para Sudamérica, Eitan. ¡Gracias!